Música Estamos presentando este 15 de julio en el Gran Teatro Nacional con una noche mágica al Perú Aquí no va a haber mal paso, no va a haber regresa, los quipus, que somos amantes No, esta vez no, esta vez nos hemos propuesto, nos hemos sentado nos hemos desvelado un poquito porque hay tantos temas maravillosos a nuestra tierra que los he juntado y van a ser las dos horas de show donde vamos a cantarle a la costa, a la sierra y a la selva Entonces por eso es que lo he querido llamar la noche mágica del Perú Va a estar Mi Perú, Contigo Perú y Se Llama Perú, Todos Vuelven Temas emblemáticos que siempre han resaltado lo mejor de nuestra tierra Bueno, van a estar mis músicos, que somos como 12 en el escenario y aparte vamos a tener celos, violas, violines Entonces va a ser como un... va a dar la cuota de ternura que necesitan estos temas Y también como novedad les cuento que Chino Miguel Figueroa y yo nos hemos unido con un tema pero hace 10 años nos unimos, pero recién este año vamos a lanzar nuestro tema que se llama Divina que es un tema que habla de la gente que vive en el extranjero de la gente que viene y que visita la tierra y que llora y que la añora Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol ¿No? Y después, soy peruana que vive el Perú Uy, ¿se imaginan? Uy, van a llorar mucho, lleven muchos pañuelos, por favor Están todos invitados este 15 de julio al Gran Teatro Nacional donde estaremos dando una noche mágica porque ustedes, yo, el Perú se lo merece Un beso muy grande y felices fiestas patrias Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú